Estamos con bien, estamos agradables, todos contentos, todos alegres, los cristianos vivieron ahora, gloria al Señor, así que estamos agradecidos por Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Siempre es muy importante reconocer que nosotros formamos parte de un plan específico de Dios, un plan glorioso de Dios. Y nuestra misión, en esta piedra, en este principio, nuestra misión es ayudar, nuestra misión es que la obra de Dios sea comunicada en otras vidas y en otros corazones. Gracias a Dios por este tiempo precioso. Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en el Salmo 15. Vamos a leer una porción ahí, luego después, y le va a tomar y está haciendo muy cómodamente para abrir la palabra del Señor en esta rama. Salmo 15, versículo 1 y versículo 2. Vamos a leer estos dos versículos en la Biblia para así iniciar en esta rama. A esta enseñanza difícil titular, los hijos íntegros que Dios está creando, gloria al Señor. Dios está creando una especie gloriosa, una especie preciosa, una especie de hijos íntegros. En el Salmo 15, versículo 1 dice, en el nombre de Jesús, que ahora, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién recibirá o quién vivirá, que es la palabra, un sinónimo de recibirá, en el monte de tu santidad? ¿Quién? ¿Quién hace las preguntas del Salmista? ¿Quién es el que va a habitar tu tabernáculo? ¿Quién va a residir en el monte de tu santidad? Versículo 2, aquí está la respuesta. El que anda en la iglesia, el que anda en la iglesia, el que habla la verdad en su corazón, el que no le trae su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo, acoge a propio alguno. Fíjense nada más, que interesante es entender eso que está diciendo el Salmista. ¿Quién va a habitar en el monte de la santidad de Dios? ¿Quién es el que va a vivir ahí? ¿Quién es el que va a residir en el monte de Dios? El que anda en la integridad, el que obra en la iglesia, el que habla detrás de su corazón, el que no hace traigo, ni mal a su prójimo, no con su cólice, sino con su dedo. El que está diciendo el Salmista, porque a veces podemos bañar más, con la letra o con el límite. Ay Dios, como que ya cambió la letra. Todavía está. Vamos a ver que Dios quiere tratar con nosotros en esta tarde, pero antes de entrar, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios, a Dios. Amos a los delitos, vamos a hacer los ojos, de la paz, y la población. Que en los delitos se hacen juventud, de los hombres, de Dios. Es un chavo, al mar, y a la derecha, es un chavo, al mar, y a la derecha. Es un chavo, al mar, y a la derecha, es un chavo, al mar. ¡Gracias! 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 Interimente lo que significa integridad, es hacer lo correcto cuando nadie lo está viendo, eso significa integridad. Podemos probablemente, perdón, esconder del ojo humano, pero de Dios creo que no, por eso es que la integridad se practica en la soledad, en el área donde nadie lo está viendo. La gente con integridad no tiene temor de ser expuesto Tanto en el privado como también en el público Es una de las lecturas más subestimadas en este tiempo, la integridad Nuestros hijos, nosotros deseamos, queremos que sean gente de honor Nosotros deseamos que nuestros hijos sea gente confiable Que haga la diferencia en esa generación Que haga la diferencia en ese mundo Y yo creo que a nosotros como padres, como adultos Todo el tiempo en nuestra vida va a estar siendo probado de alguna manera El nivel de integridad Dios siempre va a estar probando nuestra integridad Recuerde que lo que usted, siempre eso es lo que usted va a cosechar Y eso es lo que nosotros tendremos que enseñarles Eventualmente a nuestros hijos A los que vienen detrás de nosotros A la generación que viene detrás de nosotros Necesitamos entonces para poder cosechar una generación inteira Necesitamos entonces nosotros comenzar a centrar justamente integridad Para poder cosechar una generación inteira Pero si nuestros hijos que son precisamente los que nos están viendo La gente más cercana a nosotros Ve una persona de mil caras en nuestra vida Que actúa de una manera aquí y de una manera en casa Voy a hablar de su prójimo Voy a hablar más de los hermanos Y oye a usted de alguna forma expresarse de una manera incorrecta Usted sin darse cuenta Usted está sembrando ese estilo de vida también de sus hijos ¿Y qué es lo que va a suceder? Que nosotros como hijos de Dios Estamos realmente sembrando semilla incorrecta en nuestros hijos Necesitamos aprender a comenzar Y precisamente para eso es la palabra de Dios Para enseñarnos, para entrenarnos Para prepararnos Para decirnos en qué área nosotros estamos saliendo Para comenzar a arreglar algunas cosas que necesitamos constantemente En nuestra vida comenzar a arreglar Y en esta tarde Dios quiere que aprendamos A sembrar la semilla de integridad Para poder levantar una generación íntegra En este tiempo tan difícil que estamos viviendo En la etapa más difícil de la iglesia Dios quiere levantar una generación de gente íntegra Dios está formando hijos íntegos para su gloria y para su otra Aunque ahora no se puede llegar en este tiempo Aunque parece imposible Dios está levantando esa clase de gente Los está preparando para plantarlos en el reino de los cielos Porque es una parte muy importante, muy necesaria Para poder nosotros ser plantados en el reino de Dios Para poder entrar al monte de la santidad de Dios Para poder entrar a las moradas de Dios Para poder habitar en su casa Necesitamos empezar a practicar este estilo de vida Tan necesario para nuestras vidas Si es que deseamos las cosas eternas Si es que deseamos el reino de los cielos Si es que deseamos entrar al lugar donde Dios habita Necesitamos comenzar a practicar este estilo de vida Que la vida nos enseña para nosotros Usted no puede sentar desintegridad Y cosechar integridad No puede acabar más de su prójimo Y esperar que todo el mundo hable bien de usted Si usted no es honesto en las cosas pequeñas Tampoco creo que puede serlo en las cosas más grandes Pero Dios lo va a pagar todo el mismo Si usted no es honesto en su estilo de vida Si usted no es honesto en la forma de vida que está llevando Si usted no es honesto con Dios Si usted no está practicando ese estilo de vida en su vida Yo creo que Dios en esta parte se está dirigiendo a su vida A su corazón Para enseñarte Para prepararnos Para que podamos entender que los planes de Dios Son planes eternos Son planes reales Son planes verdaderos Que se nos está dando A la generación de este tiempo O sea, a la iglesia de Cristo en este tiempo Que preciosa es la palabra de Dios No hay nada mejor que la palabra de Dios en esta gente Y nada de la generación de la generación de la gente Y nada de la generación de las instituciones Como por su palabra de poder Cuando se dice la generación A la generación A la generación Por eso es que necesitamos A comenzar a formar hábitos agradables a Dios los hábitos malos se pecan en las personas más fácilmente que los menos hábitos los malos hábitos no necesitan invitarlos a subir a ellos ya están integrados en su estilo de vida pero para cambiar esos malos hábitos es difícil tendremos que entonces ir a la Biblia y a la Hama de Dios y a las instrucciones de Dios y mirar que es lo que necesitamos para hacer ese cambio porque el que crió esta maquinaria el que crió este cuerpo el que crió este ser sabe un invierno que se necesita para comenzar a practicar la integridad de mi vida quizás las cosas más fácilmente los malos hábitos las malas costumbres las malas palabras todo eso es algo natural en lo que nosotros nos hemos creado pero para hacer ese cambio para realizar nuestra vida Señor yo quiero que tú me enseñes yo quiero que tú me digas que me indiques que es lo que tengo que hacer para cambiar ese estilo de vida para hacer el cambio de la vida en mi vida y aquí es donde está la institución que necesitamos para poder hacer ese cambio en nuestras vidas cuando vamos a la iglesia cuando vamos a la palabra de Dios es donde comenzamos en el mundo de Dios quien habitará en el mundo de Dios quien habitará en el mundo de Dios el hito de manos el que obra justicia el que anda en la integridad el que hace lo bueno el que cuida su forma de edad el que cuida su solista el que cuida sus oídos el que cuida todas las alias de su vida es el que va a entrar a ese lugar entonces voy a tener que comenzar a hacer el cambio que Dios te está pidiendo en mi vida para poder entrar con Dios para poder estar preparados para andar para morar a ver a la suerte de Dios en el mundo de Dios para pagar el hijo en el mundo de Dios realmente es una invitación la que Dios nos está haciendo para que emprendamos a ese lugar para que emprendamos a las cuadradas eternas para que llevamos eternamente a su lado nuestro Señor Jesucristo dijo muy claramente con el capítulo 14 voy a preparar un lugar para nosotros es precisamente lo que dice el salmo 15 que le gusta a Dios voy a preparar un lugar para nosotros para que entren a ese lugar para que estén conmigo para que habiten conmigo para que estén eternamente a mi lado oiganme mismo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo para que estemos eternamente con Él para que estemos eternamente con Él para que estemos todos nos quedamos a su lado para que estemos siempre con el Señor y que no es cierto que no hay que elevar a una persona y que no hay que elevar a una persona porque no hay que elevar a una persona yo creo que vale la pena practicar la integridad de las personas si se trata de estar eternamente con Él vale la pena creo que es tiempo de empezar a vivir transparentes vidas transparentes delante de los ojos de nuestro Dios porque no podemos esconder nuestra vida de los divinos de Dios yo creo que todos que estamos aquí en esta sala en este lugar tendremos que estar conscientes de eso si les pidieramos con los que usted trabaja con la gente que está en el sector con sus compañeros de trabajo que nos dieran un testimonio acerca de su comportamiento que es una persona un hombre que es una mujer que es sincero que es honesto que eres respetuoso que quieres hablar más de otros y que no participas en la actividad en tres o meses que es lo que vivían ustedes sus compañeros de trabajo piensen por un momento esas personas con las que usted no vive probablemente ocho o diez horas al día ¿cómo se está comportando usted fuera de casa? o sea, fuera del ambiente de la casa fuera de la iglesia ¿qué significarían sus compañeros? ¿qué dirían de nosotros? ¿qué podrían decir? a lo mejor podrían decir que es una persona realmente íntegra cuidadosa honesta que es respetuoso que cuida muy bien lo que habla probablemente hubiera tenido en su propia casa que se dice no, pues si voy a hacer un investigador como tú mejor haré los ejes porque a veces sucede a veces sucede no, si voy a hacer como tú mejor aquí no me estoy y estoy bien lo que deseo ojalá que realmente nosotros seamos gente de integridad que hacemos lo correcto sin interesar o sin importar lo que otros están haciendo en nuestro entorno sino que estemos conscientes de que un ojo divino me está viendo constantemente y yo tengo que tener cuidado de ese ojo divino voy a dar la integridad porque quiero honrar a un señor y porque quiero acabar a él me interesa lo que Dios piense en mí yo creo que Dios cuando nosotros empezamos a vivir ese estilo de vida Dios va a honrar nuestras vidas si ustedes y yo desde hoy comenzamos a comportarnos de esa manera entonces entonces podemos estar seguros que yo voy a subir al monte de su santidad que voy a subir al monte donde habita Dios que voy a poder llegar a las moradas de Dios que voy a poder disfrutar de la muerte de la guerra al lado del monstruo del Señor de Jesucristo si comenzamos a practicar este tipo de vida yo estoy seguro que nos espera la gloria de la guerra con nosotros sin ninguna la gloria que nos espera de la muerte que nos espera la gloria que nos espera de la muerte de Dios quizás sea un poco incómodo de lo que hay en el interior porque estamos acostumbrados a impresionar a loco estamos acostumbrados a fijarnos más en el exterior que lo que hay dentro de nosotros pero lo único que nos admiraron en plan del reino de los cielos es nuestra integridad por eso decía el Señor ¿quién subirá al monte? ¿quién puede entrar a las moradas de venas? ¿quién es aquel que va a habitar ese lugar en el que Cristo habló en el capítulo 14 de San Juan? es interesante lo que Dios sabe por eso el tercero único que nos agregara de planas para reino de los cielos es el estilo de vida íntegro que estamos viviendo por eso es que por alguna razón hay muchos cambios del hambre y la sed de Dios han perdido un corazón que anda en la vida no tiene hambre y sed de la justicia de Dios pierde el deseo de la oración pierde el deseo de consacrar su vida pierde el deseo de la guerra virgen a la palabra de Dios pierde el hambre por hacer las cosas justas delante de Dios ¿por qué? porque comienza a vivir una vida de desintegridad de desintegridad cuando comienza vivir ese estilo de vida comienza eventualmente a alejarse de su vida el deseo de servir a Dios el deseo de tener una experiencia con Él todos los días en su vida espiritual comienza a perder el ánimo comienza a perder fuerzas comienza a arrastrarse y comienza eventualmente a perderse fuera de la vida de Dios por causa de que no ha sido honesto delante de Dios y ha comenzado a vivir un estilo de vida distinto al que no en su vida en su vida y pudiéramos decir comienza a perder todo ese estilo de vida y si hablamos de ayunos ni para qué hablar de eso de diversión no tiene deseo de estar en la presencia de Dios cuando llegue a este estilo de vida de nuestras vidas yo le voy a decir esta vida más vicerale que hombre pueda vivir aquí en esa que cuando se pierde el deseo con las cosas de Dios yo creo que empieza a minar la madura empieza a minar el dolor empieza a minar todo tipo de bares nuestras vidas y eventualmente nos vamos alejando y alejando y alejando más de la presencia de nuestro Dios no tiene ya ningún deseo de la presencia de Dios de Dios en su vida y la integridad es lo único que construye cosas verdaderas en nuestra vida quiero decir esto que es algo muy importante la integridad es lo único que construye hogares verdes la integridad es lo único que construye matrimonios verdaderos la integridad es lo único que construye iglesias fuertes que le den la grónica obra de Dios la integridad de la unión que construye empresas fuertes y valentas aquí en la tierra gloria al Señor pero la falta de la resta se va todo abajo todo se viene abajo cuando se va con falta de integridad piensa inmediatamente a eliminar su vida espiritual todo lo contrario a lo que es el servicio de Dios integridad es lo único que nos mantiene a la vida en el reino de los cielos es lo que mantiene la misión de Dios en nuestras vidas es la razón por la que Pablo decía con Cristo estoy juntamente con el sindicado y ya no yo no sino que Cristo viene en el reino porque yo no estoy sentado con Cristo en gloria porque cada vez el servicio de Dios en su vida porque vivía una vida urgente del Espíritu una vida íntegra una vida agarra porque entendía lo que es el arreino de los cielos porque entendía lo que es la vida eterna porque entendía lo que es el servicio de Dios porque el cristiano que ha entendido lo que espera después de esa vida yo creo que no hay nada que va aparte del amor de Dios es que entiendo que hay en el reino de los cielos ni dificultación ni angustia ni espada ni hambre ni despedida no hay nada que lo pueda es que el cristiano que no es el que es el que vamos a ver que quiere decir que para poder alcanzar ese estilo de vida voy a tener que comenzar a practicar la integridad de mi vida en esta palabra puedo decir señor que no hay yo me comprometo a comenzar a practicar la integridad de mi vida en el nombre de Jesús así que la integridad es la que nos da la oportunidad de Dios en nuestras vidas es la que abre las manos de los cielos y las mantienen abiertas todo el tiempo y por eso es que cuando nosotros entendemos cuando nos damos cuenta de esto siempre que miramos nuestro entorno siempre lo que miramos cuando miramos lo que hay a nuestro alrededor siempre van a ser situaciones que van a venir en contra de nosotros pero nosotros sabemos con la tienda con la palabra de Dios que tenemos una convicción tan fuerte en nuestras vidas por las cosas eternas que Dios está dispuesto cuando tenemos un estilo de vida fuerte espiritual Dios Dios está dispuesto a defenderlos Dios está dispuesto a protegerlos Dios defiende a alguien que está viviendo una vida agravante sin embargo cuando existe un estilo de vida todo que me da en una persona yo creo que Dios no lo defiende Dios no lo defiende Dios va a defender a Dios que ha atendido a vivir interno delante de Dios que no se cuida de los ojos humanos sino que siempre está consciente de que hay un ojo divino que siempre está sobre nosotros y que guía todo lo que hacemos aunque andemos en la vida 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 aunque estemos en un subterráneo aunque estemos donde estemos siempre va a haber un ojo que está abriendo todas las actitudes de nosotros así que Dios no va a defender a nadie que vive la vida de infección no va a defender a alguien que solo está tratando de agradar al otro humano Dios no va a defender a aquel que no se no se ha puesto a pensar que lo que está haciendo en su vida espiritual no es para agradar a nadie a quien la quiere a alguien que hay alguien que tiene que agradar a alguien que hay alguien que tiene que ser bien a alguien que hay alguien que tiene que darle su vida todo su respeto toda su pasión toda su integridad a un Dios que está viendo todo lo que somos todos los días de nuestra vida las 24 horas al día por eso esta tarde si ustedes comienzan a comprometer los principios bíblicos y morales entonces cuando nosotros comenzamos a comprometer esos principios de la palabra de Dios comienzan a abrirse crietas que van a comenzar a evitar nuestro fundamento sino practicando la pureza que la Biblia nos sabe la pureza de Dios la pureza que la palabra de Dios nos enseña la pureza de un hombre de Dios como la pureza de una mujer de Dios la honra no va a parar en sus vidas Dios no va a poder parar de decir vidas que están entendiendo todo lo que hagan dice la Biblia va a prosperar por eso es que todo lo que toques va a ser prosperado porque todo lo que tocamos es prosperado porque andamos en integridad porque andamos obedeciendo a Dios cuando ponemos nuestras manos sobre los los hermanos Dios lo sana no es porque seamos nosotros poderosos sino porque la integridad que está funcionando a través de nosotros es la que hace la obra es la que hace que esos vidas sucedan Dios obra y todo lo que nosotros tocamos es prosperado porque es Dios el que hace esa obra no de nosotros Dios los va a bendecir en todo tiempo cuando entendemos el preso que es la integridad y la pureza espiritual por eso hoy tengo en esta tarde retarnos a una vida de excelencia a una vida íntegra en sus vidas para que Dios sepa en todo lo que nosotros hagamos que toda empresa que nosotros empezamos en nuestra vida sea prosperada porque es Dios el que hace la obra para nosotros es el que 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 su pueblo su pueblo es el que es el que es el que es la vida fuerte de la vida donde no interese lo que otros están comprometiendo donde no interese lo que otros están haciendo donde no interese que otros estén comprometiendo sus vidas y suscriptores sino que usted tiene su vista clara en el banco, en el premio de la vocación de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor que no hay nada que nos rode que pueda tener la visión de lo que Dios nos ha prometido Él dijo que vendría a dormir Él dijo que nos sorprende este cuerpo y yo me mantengo hasta que él aparezca o hasta que él aparezca que era todo esa clase de seguridad y esa clase de compromiso de la que yo soy lo es necesitamos para cerrarlos firmes y comenzar a mirar lo que Dios está ofreciéndonos a nuestras vidas no permitamos que se abra esas vidas no permitamos que lo que sucede en nuestro entorno comience a mirar nuestra vida espiritual y comience a comprometerse la integridad espiritual en nuestras vidas que no se abran esas vidas que esas vidas no quieran entrar a nuestros hogares y comenzar a destruir el fundamento que esas vidas no comiencen a entrar a la vida de nuestros hijos que esas griegas no quieren entrar a querer destruir nuestros matrimonios solamente la fama de integridad es la que hace que están en ese tipo de griegas en todas en todas las relaciones de nuestras vidas ser una relación de casa de hogar ser una relación de matrimonio ser una relación de padres a hijos cuando comienzan a perderse la integridad digamos que esas griegas comienzan a entrar en nuestras vidas comienzan a destruir el fundamento que habíamos puesto en la palabra de Dios o en el cielo de Dios creyendo que a él siguiendo sus instrucciones pero cuando permitimos que ese tipo de vida comience a entrar en nuestras vidas comienza a quebrar todo lo que nosotros habíamos construido en nuestras vidas no vamos a permitir que se hagan esas griegas en nuestros hogares no vamos a permitir que la griega de la igualdad quiera destruir nuestro matrimonio no vamos a permitir que ese tipo de asuntos comience a entrar y comenzar a volver a mirar nuestras vidas y a querer destruir todo lo que hemos construido a través de tanto tiempo o a través de tantos años en nuestra vida que hay que después de haber plantado un nuevo año fuerte unos hijos preciosos hemos dado comience a entrar en ese estilo de vida a creer todo lo que hemos construido con la ayuda de nuestro Señor Jesús el Cristo que ahora quiere venir a destruir por eso es que tenemos que entender esto que nosotros como padres si empezamos a trajear en nuestra vida en la integridad nuestros hijos van a perderse también tenemos un gusto que perder cuando permitimos que comience a poder ser el niño de nuestras vidas y especialmente a los hombres a los amores de Dios Dios nos pide que salgamos super suertes hombres determinados que recitamos nuestros matrimonios que recitamos nuestros matrimonios que recitamos nuestros hijos nuestros hijos que recitamos en la integridad como dice a querer destruir los cimientos que hemos echado a través de tantos años todas las dudas solamente la falta de integridad puede llegar a eliminar todas esas hazañas de nuestras hombres de Dios levántense hombres de Dios prepárense hombres de Dios no dejes que ninguna grieta de moralidad quiera destruir tu hija no dejes que ninguna grieta de desintegridad comience a terminar tu matrimonio destruir a tus hijas destruir tu hija porque probablemente haya planes que ya están ya ganando tu suerte porque probablemente hay otras que están queriendo ser destruidos pero nosotros vamos a hacer lo que hizo José José se paró firme yo me imagino que José no solamente se paró firme delante del pueblo sino que se paró con su familia y comenzó a decir cuál era la convicción que he tenido y comenzó a decir realmente lo que había en su corazón se paró tan firme delante del pueblo de Israel que dijo no importa a dónde vaya la vida no importa a dónde vaya la gente no importa a dónde vaya el entorno no importa a dónde cobra la gente no importa lo que estoy pasando en mi entorno una cosa yo ya he determinado una cosa yo ya he decidido mi casa y yo vamos a servir al Señor todos los padres de la familia todos los padres de la familia todos los que somos hombres de la casa también podemos hablar y se les atarde a decir mi casa y yo vamos a servir al Señor gloria a Dios alegría mi casa y yo se le dieron al Señor yo quiero que esto esté provocando un deseo de seguir hacia adelante que nada detenga lo que nosotros hemos determinado hacer en las caminas quién sabe si el Señor me ha mandado en esta tarde preciosa a sacar todo pecado escondido toda solicitud escondida y toda la palabra escondida y todo el daño que hay probablemente escondido para que la integridad y el poder de Dios comience a aceptar las vidas y los hogares firmes sabiendo que lo que nosotros estamos haciendo es eterno y dura de Dios gloria a Dios aleluya en esta tarde vamos a comenzar uno de nosotros a buscar la manera de hoy el placer que le entregarse a parte integrada de nuestras vidas en nuestros hogares padres levándose padres levándose si es posible si es posible hagan que sus hijos por fin ayudará en el reino de los seres que significa por diario por salvos no le pida chance sin sentir hijo que tiene caro para que se de que naturalmente que lo hace mal y no le pido esto es lo único que nos va a colocar en la senda de la integridad yo vengo a los nuevos en esta tarde yo vengo a mis años a vivir una vida constante vamos a entrar en el camino de la excelencia vamos a entrar en el camino de la santidad vamos a entrar en el camino de la unción de la espiritualidad vamos a entrar vamos a hacer este ambiente en nuestras vidas no vamos a dejar que haya un segundo de nosotros no vamos a dejar que haya un segundo de la visión para nuestras vidas vamos a hacer la obra de Dios y a la mesa para mi casa y yo serviremos así mi casa y yo serviremos así mi casa y yo vamos a servir mi casa y yo vamos a decir mi casa y yo vamos a darle toda la gloria y toda la obra de Dios pónganse y vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón vamos a decirle a Dios mi casa y yo desde hoy nos vamos a parar ¿sabes qué es lo que significa? pararse firme es decir nada me va a mover nada me va a mover nada me va a mover mi casa y yo vamos a servir al Señor ¿quieren comprometerse contigo en esta tarde preciosa? todos los estamos aquí en la gloria ¿quieren comprometerse con Dios? ¿quieren decirle a Dios? Dios, Dios, en esta tarde yo me paro firme con determinación mi casa es una casa que sirve a Dios no voy a permitir que las bienes quieran venir a los que les agradezco que Dios ha plantado la reunión hoy en día pueda ser mi esposa en el camino a el que no crees y se debe ser adorar a Dios por todos sus brazos que se debe ser y de esta tarde no me puse ni de esta tarde no me puse y me voy a entender y no he sido en realidad hoy me rosado por su cariño y me siento sangre tuviendo más para vivir es esta tarde preciosa para que tiene para que nos conectar en la gloria ¿Dónde crean el nombre de Dios? Dígame, mi casa y yo, mi casa y yo ¿Dónde crean el nombre de Dios? Voy a pedirle el nombre de la santidad de Dios En el nombre de Dios Si tú no necesitas, no necesitas A su padre, a su padre Y tú no necesitas Salve, salve, salve A su pueblo, a su pueblo, a su pueblo Amor, que no puede que te deje Si parece que te deje Padre, salve, salve A su pueblo, a su pueblo Amor, que no puede que te deje Amor, que no puede que te deje Padre, salve, salve A su pueblo, a su pueblo Amor, que no puede que te deje 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!